Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y yo lo vi, so mi chumicu Y yo homi, en un mini grab Bajole chumimi, a mi chumicu Y yo lo vi, so mi chumicu Y yo lo vi, so mi chumicu Y yo lo vi, lo vi, so mi chumicu Y yo lo vi, so mi chumicu Y yo lo vi, so mi chumicu Oh, caro, I am but a girl Darling, I love you So it chinny curls Y yo homi Amén 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 This is my, 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 beautiful day When you say, 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 say to the love Oh, my, 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 this is beautiful But I see you by my side Let me be all in your life Hey, 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 this is beautiful I love something, burning with something Maybe something, burning along Hey, 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 this is beautiful My, 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 beautiful day This is my, 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 beautiful day When you say, 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 say to the love Oh, my, 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 this is beautiful Oh, my, 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 this is beautiful day Hey, 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 hey Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.